Tienes en tus lindos ojos una hechizante mirada Que me desnudaste el alma con tan solo tu mirarme Quieres que se me desgrane el engajo de mi querer Eso nunca podrá ser, ay podrá ser Ven primero enamorarme Si tú quieres conquistarme tendrás que darle rienda suelta a tu corte No te creas que por ser guapo, arrogante y bien bonito Arrogante y bien bonito se te va a poner bajito Ese manguito sabroso no soy jojoto en agosto que se lo comen tiernito Ni serás el azulejo, el azulejo que pica en mi manidito Si en verdad quieres probarlo Yo te aconsejo que eso será un sacrificio Soy una mujer completa, una hembra a todo dar Yo para poder amar pido más de un requisito A mí no me ven con brincos pa' conseguir lo que quiero Me engaño a mi amor primero, mi amor primero Porque no tenía experiencia Aprovecho mi inocencia para brindarme un vendaval de tejeros Y como el amor es ciego fácilmente yo caí Fácilmente yo caí Pero de eso aprendí Gracias doy a mi fracaso Ahora ningún payaso vendrá a burlarse de mí Tú ventilas por allí Que me enamoras y hasta me ofreces el alma Dices que te tengo loco Pues de mi coco tú no probarás ni el agua Soy llanera de alpargata, de sombrero y de remolca No lo creas que soy creída o me la soy de grandota Y tú no eres el figure que muerde mi maridota No sigas perdiendo el tiempo Llévale los cuentos a otra que sea más tonta Mi postre de cumpleaños Yo te lo juro no te daré de mi torta Yo te veo pasar el día dando vuelta en esta costa Dando vuelta en esta costa Como vaca con ujera Cuando le ponen marota Yo creo que estás confundiendo miel de arica con guanota Cuando el hombre le anula a la mujer Uno se pone grandota Si lo que hago es despreciarte Oye mi negro porque no te buscas otra Música 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 Gracias.